Esta es la vista desde el Condominio Alto de Viña 2, la vista de Viña del Mar. Es una hermosa vista. Hacia afuera. Hacia afuera la linda vista es bonita. Hacia adentro, vean cómo es. Hace poco tiempo, hace unos meses, se levantó inexplicablemente el piso del hall. Este es el hall de la Torre B. Se levantó el piso. Lo que están viendo ahora, esto, viene siendo el arreglo. Arreglo. A Concagua arregló aquí y miren cómo está ahora. Tendrán que dar explicaciones por qué pasa esto. ¿Se fijan? Está todo suelto. Esta es la calidad de Concagua. Miren. ¿Se fijan? Calidad de Concagua. No es menor que lo que se levantó. Miren lo que se levantó. A Concagua tendrá que darle explicaciones. ¿Cómo pasa esto? Pareciera ser que estos expertos hicieron tan cerca, tan pegada la junta, la cerámica, que no dejaran espacio para que se hidrate con lo que me temperatura la cerámica. Y por eso esto se levantó y se quebró. Entonces, cuando se les dio cuenta, se les avisó que se había quebrado, tenían que haber cambiado todo el piso. Cambiaron solamente las cerámicas del centro y volvieron a levantarse. Todavía no pasaron ni siquiera un año del arreglo que hicieron y miren cómo está ahora. conste que este es el hall de acceso a la torre B del condominio Altos de Viña 2. Y ellos están promocionando, a un lado nuestro, la tercera etapa. Y ponen una vista hacia afuera maravillosa. Hacia adentro ya se dieron cuenta. ¡Suscríbete al canal!